Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre que Jujutsu Kaisen ya ha superado a Kimetsu no Yaiba Bueno, ¿cómo es que digo que Jujutsu Kaisen ha superado a Kimetsu no Yaiba? Pues es que en un popular foro japonés se señaló que Jujutsu ha superado a Kimetsu en tendencias en Google de Japón en estos últimos días De acuerdo con el gráfico que les estaré mostrando en pantalla, la línea azul representa a Jujutsu Kaisen y respectivamente la otra a Kimetsu Pues el eje vertical es explicado por la propia Google Trends Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo, que es 100% Que indica la popularidad máxima, mientras que 50 y 0% indican que es la mitad de popular Y un comentario que llamó mucho la atención fue el siguiente La burbuja publicitaria de Kimetsu está a la baja, ya es momento de anunciar la segunda temporada Dando a entender que la franquicia de Kimetsu no Yaiba puede revertir fácilmente esta situación con confirmar la segunda temporada Y es que Kimetsu no Yaiba tuvo un salto tremendo en tendencias en Japón a mediados de octubre de 2020 Obviamente por el estreno de su película Que creo yo que el único que puede ganarle es la película de Evangelion Que aún sigue sin fecha de estreno oficial Pero ustedes que dicen, ¿podrá Evangelion superar a Kimetsu No Yaiba? ¿Y Kimetsu podrá volver a hacer tendencias en Google de Japón? Y eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Y si son fans de Death Note, les recomiendo mi video Donde hablo que tendrá nuevas historias para el mes de febrero Pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!